Mire, Jorge Contreras, él es nuestro especialista en tecnología, colaborador de este espacio y por razones de trabajo tuve que viajar a Playa del Carmen y estuviste, si no es que estás ahí todavía, en este lugar de los hechos para platicarnos y describirnos un poco el lugar, Jorge. ¿Cómo estás, mi estimado Héctor? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Efectivamente, Héctor, vine por cuestiones de trabajo, no precisamente para atender cuestiones policiacas, pero fíjate que efectivamente, como lo decía el corresponsal, el sitio precisamente se encuentra a escasos dos cuadras de la calle 5, que la calle 5 es prácticamente la calle principal de Playa del Carmen, donde se encuentra prácticamente la quinta, la quinta, la quinta avenida de Playa del Carmen, donde se encuentran tiendas, tiendas de artesanías, restaurantes y todo, y se encuentra precisamente en la quinta y la dos, prácticamente Blue Parrot se encuentra a la orilla del mar, ¿no? Una vista extraordinaria, quien me sigue en redes sociales, el Jorge contra el CN, ahí va a poder ver algunas imágenes del Blue Parrot, que Héctor, a todas luces, bueno, luce abandonado, luce como cuando dejaron la fiesta a todo lo que da, muebles rotos, sillones destrozados, botellas y vasos por todos lados tirados. ¿Sigue acordonado el lugar, Jorge? Está acordonado el lugar, efectivamente, hay una cédula de notificación en la entrada, una cédula dirigida a Águeda Sánchez, que es la propietaria o la apoderada del sitio, está pegado en este lugar, está acordonado el lugar. Hay escasos, sí, es policías, un par de patrullas, algunos están viendo la parte frontal, la parte lateral, no se nota mucho movimiento, sí, curiosos, pero ni siquiera muchos, Héctor, verdaderamente muy poco. La actividad comercial alrededor de este lugar, concretamente en la quinta, ¿continúa como si nada hubiera ocurrido, Jorge? Como si nada hubiera ocurrido, efectivamente. Yo, al igual que el corresponsal, me dio la tarea de empezar a platicar con los hogareños, saber ellos qué piensan que pasó, y coinciden con que fue un tema de narcotráfico, de drogas, de cobro de derechos de piso con motivo del evento de música electrónica, que no quisieron pagar y se la cobraron. Es lo que se está, es lo que se dice entre los propios comerciantes, la gente que va y viene en esta zona, pues, 100% turística, nacional e internacional, Jorge. Es una lástima, ¿verdad? En este coincido es una lástima, este sitio posible 100% del turismo. Muchos, los señores se han acercado a muchas personas de la zona de Quintana Roo promoviendo un hashtag, una etiqueta dentro de redes sociales. Yo amo Playa del Carmen por, si la quieren buscar, y mucha gente se está uniendo a unirse, porque finalmente sí pudiera ser una catástrofe que de repente muchos turistas empezaron a cancelar sus ocasiones hacia este destino que acá entrenó, sector es maravilloso. Es un lugar muy, muy bonito, muy pintoresco, además muy cálido, ¿no? Yo creo que se distingue de otros destinos de Quintana Roo por ser precisamente muy cálido, muy pequeño, y por lo mismo muy acogedor. Entonces, ojalá y las autoridades sí pudieran llegar al fondo de todo esto, ¿no? Y realmente sacar adelante esta población que no les hace falta esto, ¿no? La verdad es que sí es una desgracia. Jorge Contreras, muchas gracias. Te dejamos seguir trabajando en lo tuyo. Gracias por reportarnos desde el lugar, desde este sitio. Gracias, Jorge. Hasta luego, buenas noches. Buenas tardes, tardes, noches para ti. Mire, estoy revisando lo que el gobierno...